No, de ti yo ya no quiero nada, yo ya no quiero nada Cuando tú venías, yo ya estaba llegando Yo quiero escapar, solo quiero salir Para olvidarme de llorar Cuando anoche la llamaron No, de ti yo ya no quiero nada Tienes una casita De un momento sale la voz y tú no vienes El vestido que me regalaste tú El amor veneno nunca se fue Tú siempre vuelves pa' Tengo una amiga que se hace la santa que llega Yo tengo novio, yo tengo novio, yo tengo novio, yo tengo novio que me come to' los días que... ... ... Y en este momento no quisieras ser mi... Este amor me tiene barra y yo no puedo verme No vuelva buscando eso, que hubo siempre No quiero ser un niño, solo me dejaba llevar Y yo quiero volver a hacerte mil cosas Ya lo fuiste, tú fuiste el tonto que me dejaste